Aquí vamos ya para otra jornada más de felicidades. Y bueno para la salud, para la mente, para todo. Aquí vamos. Venimos tres, Papún, Javier y yo solamente. A tener aquí unos báquitos que están en el monte. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, ven. Monte bonito, monte fresco. Y esta madrugada cayó, le cayó una agüita. Un lloví mero, una cosa. Mira, mira para la botita. Bonito monte, bonita montaña, fresco. A doble frandor. Bueno para los perros cuando van cruzando. Tienen el monte fresco. Tienen mejor rendimiento. Ya, pues es mejor fatiado ya. Bueno no voy a tirar esta cadera. No, 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 no. No, 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 no. No se construya. No se construya. Ata, al mate. No, 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 no. ¿Apíame? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es una toquera? Sí. Ya puedo soltarla. Ahora le voy a poner a la casita de chocolate. Vamos, comillo, vamos, comillo, que bueno. Solta eso, solta eso. Esto va a pegar. Eso no va a beber agua esta hora, la chocolate. Ahí hay unos perros ladrillos. Oye, oye, unos perros ahí la tienen. Go, 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 go. Go, go, go. Vamos, muchachos, a trabajar, pues. Vamos, pues. Bueno, Javier, suerte, pues. Que vayas así medio a medio por todo caño. De allá para acá te venís. Por el lindero. Ya, 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 ya. No, 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 no. Hola. ¡Hua! 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 Uno siempre tiene que ir buscando huellas frescas en los caminos. Y sobre todo si ha llovido, si ha caído una agüita en la noche anterior. Que llegue hasta la punta de malla que está allá, que es donde le direccioné yo, sino que salga para el camino otra vez. ¡Hua! Ahí tienes una trocha allá para la yuca. ¡Claramente! Vamos a ponerle agua. Bueno. Vamos muchachos. No están aquí, están de este lado. Beban ahí, beban agua. ¿Dónde está Maraquito? Maraquito, ni agua bebe. Ven, Maraquito, ven. Aquí, agua. Ni agua bebe, como la madre. Ven, Maraquito. O sea, cómo se haceer ese animalito... ...que corazón de animal. Ven, ven, maraquito. pues ya lo revisamos este monte vamos a ver si tenemos suerte en este tiene que estar aquí para y los perros se están poniendo el celo y tenemos que dar a la puta no, 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 ven ahí chocolate, chocolate chocolate uah 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 uuh 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 u demographics uah uoh uuh uah uah uuh ¡Suscríbete al canal! Ruka buey Ruka buey Ruka buey Ruka buey Ruka buey Ruka buey parece vacuo Javier parece vacuo si parece así parece así así ¡Gracias! 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 ¡Dile Pedro, que sí son los fajaquiros! Son los fajaquiros ¡Suscríbete! 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 ¡Como, como! El animal le hacen andar mas carrera a sus perros su monos Encarama, sentida, encarama, sentida 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 Encarama, sentida Encarama, sentida Encarama, sentida Encarama, sentida pero aquí me pasó una bueno junto con pegar ahí que se metieron mayor me pasó un animal yo no lo vi pero por el ruido me pareció ser vaquero no a los perros ah 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! Eso parece báquiro, Javier. Parece báquiro. ¡Suscríbete! 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 Un saludo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pedro, que si solo falta, solo falta No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Miren lo bonito que van esos pasos. Si son los válqueros, son los válqueros. Ya se pasó uno para el otro lado. ¡Gracias! Se pasó, se pasó uno allá. Adelante Javier, adelante. Adelante Javier, Javier, Javier. Si son los válqueros, si son los válqueros. Me pasó uno como a 400 metros por la lara del medio. Si son los válqueros. Si te llegan los perros, te venís porque a lo mejor venía chorreado. Los perros andan trabajando los monos, a lo mejor venía chorreado para ponérselo ahí. Ese seguro fue el que sentiste tú. El que sentiste es el tropel que lleva la malla. Esos son los válqueros. Quédate quieto entonces. Ah, ahí viste, viste, viste. ¡Uah, wey! Por ahí pasó. ¡Uah! Ese es el tráfico del barco Por aquí Pasó hace como media hora ¡Upa! Soltar las dos perras Que beban agua Que se ven para acá Ahí va Ahí va, vengo ¡Upa! ¡Pinta! ¡Venga! ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Upa! Por ahí, Juanita ¡Vamos, Campanita! ¡Ja! Ahora sí le cogieron el tráfico Ya nos vamos nosotros en la camioneta para allá Llama a Pampu que se salga rápido Porque Esto lo van a llevar al guarda rayos ¡Adiós, Campanita! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Unos cortados! ¡Está uno cortado! ¡Está uno cortado! ¡Ahí también! Bueno, lo cogieron ¿Dónde está usted? Al camino principal Se pasó un back Sí, estamos esperando Porque soltamos las perras ahí Y el bingo y el negrito Que... Y agarraron al tráfico ahí ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Este es el tráfico del báquiro que se atravesó aquí. ¡Ve qué barbaridad! ¡Ve qué barbaridad! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Tú! 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 ¡Ve! 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 Ahí agarralo. Ya lo agarro, abrigo. Agarralo abrigo. Firmelo bienvenido. Para los seguidores. Es una cosa que nunca. Para los seguidores. Para los seguidores. Para los seguidores. Para los seguidores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 voy a cargar de plomo fino voy a cargar voy a cargar Esta filmación la dedico a todos los seguidores del canal, que ya llegamos a 25.000, gracias a todos ustedes, me pusieron en YouTube una copa de oro, pero no es mía, esa copa de oro se la ganaron todos los seguidores, que me siguen humildemente por el canal, relatando estas historias de viviencia al vivo, sin ningún tipo de edición, para que la gente disfrute de que se recuerde de su jornada de cacería. ¡Gracias! ¡Dale Javier, Javier! ¡Pam pum, pam pum, pam pum! ¡Pam pum, pam pum, pam pum! ¡Pam pum 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 pero ya están peleando se murió filmaste filmaste un poco Qué lástima, mira qué fino era yo, qué lástima, se le perdió la cámara bingo, la boto, la boto la cámara bingo, la tenía en el pecho, qué lástima, bueno. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno. Eso es fenomenal. Un perro lata va aquí los muertos para esperar que el cazador llegue. Maraquitos, cela la presa, mire, mire, celando la presa, qué bueno, qué bueno eso es. Adelante, 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 Javier, adelante, Pampón. Adelante, Javier, 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 Pampón, Pampón. ¿Qué pasó mía? ¿Votaste la cama, chico? ¿Cómo se llama ese perrito? ¿Qué corazón tiene ese animalito? Dios mío ¡Hey! 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 ¡Venga! Por aquí pocas olidas Desde ver a Vingo Les dediqué ese video Para que vieran algo que Jamás visto En un video de Un perro cuando agarra la presa Y lucha con la presa Vingo agarraron la presa Lo tiré Quedó herido Y yo dije Bueno, lo voy a dejar herido Para ver la filmación de Vingo Con la Con el Báquiro Peleando con el Báquiro Desgraciadamente Votó la cámara Tanto vejuco Y tanta rama Votó la cámara Más binguitos Y no les puedo mostrar la filmación Pero les prometo Voy a volver a comprar otra cámara Voy a volver a grabar Y voy a volver Que Vingo agarre otro baquio Y se los mostraré Se los dedicaré de nuevo Lamentablemente Votó la cámara Pero yo la vuelvo a hacer Hasta que No me descaso Hasta que Mis 25.000 suscriptores Vean esa faena De Vingo Con la presa corrala Oh hermanito Nada menos Nada más Y dos amaraquitos Vingo Que clase de sangre Tienen estos perros Vingo Vení Vení ¿Qué fue papá? Que clase de fenómeno Vingo Vivito Bien No te preocupes No fue culpa tuya Votó la cámara No, no, no Yo te compro otra Para que le firmes A los Seguidores Listo, listo Vingo 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 Para no hacer vingo 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 no grita ahí más que se te acabó la energía la lucha se abre con otro barco compañero, seguro, se lo ha dejado pero vino mañana, vino mañana donde está que ya no te veo mira donde está la larga ahí está la larga alguien ya cayó vamos a sacar el aire y no va a dejar que la mota yo creo se le acabó la fuerza en nombre de la mota se le acabó la fuerza tiene miedo de izquierda toma el caballo Blanque y corte la rienda si tardamos más yo creo que no no cogimos nada a donde te la salgo ya no no voy a picar voy a darle un poco de fresco ahí está con dos machetes con dos machetes con dos machetes cuéntate para que para que para que chiste te muera mira le hice dos tíos el primero saliendo brincó y se fue así de lado y se va a morir y se va a morir y se va a morir agarró y volvió a pasar el camión y en los segundos tiró la de le voy a dar en la puntita para que firme bien el vacio cuando lo coge le pegué la fiesta fíjate donde vino a morir ¿y dónde está? mi papá verga mi amigo botó la camarita va a ver ese fue el completo el completo el otro vacio lo dejaron lo dejaron lo dejaron y andaba con vacio los 5 pegaron los 10 que venían los perros cortados ahí pegaron los perros ahí pegaron los perros ahí pegaron los perros pero se abrieron y venían para pasarse toda la pasada los 3 machos cogeon para acá yo dije este es el vacio que yo vi pasar se devolvió y pasó para jalar y me pasó como los 60 metros ay estos perros no dejamos de oírlos pero yo creo que está más cerca la carretera ay muchachos vean a ver si donde está el vacio alrededor consiguen la camarita no dale porque ya no se ande el vacio yo tampoco ese perro es guay no jodas con el vacio yo muestro quien? el guay el marillo ese bien maraquito cuqui haki cuqui haki y el vacio lo muestro muy bien a tomar un perro ese se metáis no te esforcé mucho pero yo no puedo oír un perro parado Javier es que es así porque el corazón se metá no lo puedo dejar si me muera yo me vendo voy a ver alrededor bien si conseguís la cámara lo conseguiste? lo conseguiste? a ver Álvaro a ver donde va a salvar un perro no se ven aunque nuevamente se no se la conozco no se va a caer está que no se la doña es que no se la doña es que es el vacio es que hay que es el vacio que es el vacio vamos a tener vamos a matar todas las vistas se está recuperando el hombre pero los perros los talagos latiendo un momento si tiene ya vas a ver los tiros que tiene pegado debe tener unos potas o pegado duro claro que lo pelemos vas a ver hay que lo vaya a la tienda ya que los latas el perrito va a hacer el perrito va empezando como quien dice está en kindergarten pero ya no ha pasado a primaria y el corazón que tiene le gusta el váquiro pero bueno bueno muchachos mención cumplida ya saben les prometo para la próxima mala suerte tuvimos se perdió la cámara de bingo lo agotó tanto rejuco y tantas cosas tanta rama pero para la próxima les prometo que les voy a hacer otra jornada más espero les sea del agrado a todos ustedes el hombre va a ser el canal el hombre va a ser caminos a la feja de hoy siempre hay que hacer eso con otra cuando se sale del monte y cuando se llega del monte para hidratarlos con agua es importantísimo hay que cuidarlos a ellos más que uno bueno amigos esta es la culminación de una jornada de cacería como siempre le he dicho yo traten de probar la comida de monte en coco la leche de coco los mexicanos pues yo lo veo que hacen la comida con picante prueben de echarle leche de coco a la comida de monte a los vacios, a los avalíados, a los venados a los conejos leche de coco y para que ustedes prueben un manjar de lo que es realmente la comida veis ya te pasa a las pies ya ves venia aca para que veas una cosa ya ves venia aca agarramos este conceito este coñito y lo estamos dejando ahi hasta que el sol se ponga bien fuerte le vamos a pintar con pintura de labios le vamos a pintar unos besitos y lo vamos a sobrejarnos a ver qué le va a decir a la mujer que llegue hasta ahora ver qué le va a decir a la mujer